¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 187 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que en primera instancia regresa el complicado dominio de Hakari, con nuevas instrucciones y cosas que la mayoría no entendimos para nada, pero bueno, como saben, en este video trataremos de aclararlo lo más posible. Por otro lado, algo que sí es más tranquilo e interesante es que finalmente conocemos parte del pasado de Kashimo y cuál es su relación con Sukuna. Pero bueno, como dije, ya lo estaremos platicando, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 187 está titulado Colonia de Tokio 2 parte 6. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, justamente en el capítulo anterior, Hakari fue capaz de activar su dominio frente a Kashimo. Esto gracias al bonus que le había dado al premio anterior, con el cual obtenía energía maldita infinita, dándole la capacidad de replicar su dominio las veces que él quiera. De esta manera, ahora sí entramos ya en este episodio, donde Kashimo rápidamente recibe toda la información acerca del dominio de Hakari. Honestamente, algo que me llamó mucho la atención es que Kashimo al parecer es un genio, ya que sabemos que es de una época antigua, pero sin importar esto, al parecer comprende a la perfección el dominio de Hakari. Cosa que desde mi punto de vista no debería tener tanto sentido, pero bueno, al parecer Kashimo es un crack. De esta manera se nos dicen algunos detalles importantes sobre el dominio de Hakari. Sobre todo, algo que yo tomo en cuenta es que se nos dice que su velocidad de activación es tremenda, incluso más rápida que la de Mahito en Shibuya. Así es, como habíamos comentado en otras ocasiones, debido a que el aumento de poder de Hakari depende mucho de su dominio, este tendría que tener alguna ventaja respecto a otros, y creo que esta es la clave, ya que Hakari tiene una velocidad de activación de dominio muy superior a prácticamente todos los hechiceros, por lo que sí debe haber muy pocos hechiceros que puedan activar más rápido el dominio que Hakari, dándole esta ventaja a Hakari para que pueda activarlo en cualquier momento. Por otro lado, también hay un detalle que me llama la atención, ya que se nos dice que Kashimo desiste de activar la canasta hueca de mimbre, que es básicamente una técnica que utilizó Regi anteriormente y funciona como un dominio simple. Es decir, esta técnica tiene la capacidad de anular dominios, pero por alguna razón Kashimo desiste de usarla. Probablemente una vez más, el dominio de Hakari no se vea afectado por este tipo de técnicas, ya que directamente lo único que hace el dominio de Hakari en contra del adversario es darle la información acerca de eso, sin causar ningún daño, por lo que el hecho de formar una barrera alrededor para bloquear el dominio no te sirve de nada. Así que esta es otra de las ventajas del dominio de Hakari. Pero bueno, posterior a esto pasamos con otra explicación acerca del dominio, ya que en primera instancia Kashimo se da cuenta que el poder de Hakari dependía del premio mayor obtenido en su dominio. Además se nos da otro detalle interesante, al mencionar que gracias a que Hakari obtuvo el premio anterior con un número impar, en esta ocasión tiene la posibilidad de aumentar la probabilidad de que obtenga el premio mayor. De esta manera, Hakari será capaz de obtener otra vez la inmortalidad en el menor tiempo posible. Pero bueno, claramente mientras esto sucede, sabemos que Kashimo tiene la oportunidad de pelear con Hakari, que actualmente ya no tiene el poder infinito. Por lo que sí, Kashimo puede asesinarlo en cualquier momento mientras Hakari no obtenga su premio una vez más. Es de esta manera como Kashimo no pierde el tiempo y comienza su ataque contra Hakari. Observando que en este estado Kashimo es muy superior a Hakari y comienza a conectar golpes rápidamente contra él. De esta manera, pesar de que Hakari intenta contraatacar, esto es prácticamente imposible y observamos como Kashimo acaba con él muy rápidamente. Pero es aquí donde ocurre otra variante del dominio de Hakari. Ya que mientras se encuentra en la zona de cambio de probabilidad, al parecer él puede reiniciar la secuencia. Básicamente lo que nos quiere decir es que a pesar de que en este punto Hakari no tiene energía maldita infinita, él puede básicamente restaurar su cuerpo a un estado original, eliminando las heridas que le cause su oponente. Por lo que sí, esto es muy interesante, ya que a pesar de no tener el premio, Hakari puede seguir peleando. Ya que observamos como una vez más cuando entran en contacto, Kashimo acaba con Hakari rápidamente y lo llena de heridas, pero Hakari repite la dosis y se resetea para volver a tener esa fuerza mamadísima. La verdad es que a pesar de que el estilo de Hakari es muy complejo, sin duda alguna es un personaje completo y muy difícil de derrotar. De esta manera finalmente salta al escenario. Como recordaremos, cuando el escenario está ocurriendo, ninguno de los dos puede moverse. En esta ocasión observamos como simplemente un tipo está viajando en un tren y la opción para que Hakari obtenga el premio es que no ocurra nada. Por lo que efectivamente al final el resultado es que no ocurre nada y Hakari una vez más obtiene el premio mayor, declarando obviamente que obtendrá una vez más la energía maldita infinita. Y diciendo de una manera bastante espectacular que la música comience. De esta manera observamos como Kashimo se da cuenta de la realidad, y es decir que tendrá que enfrentar a un adversario prácticamente inmortal por 4 minutos y 11 segundos. Aunque se nos dice que como en esta ocasión Hakari obtuvo un número par, es decir el 6, para la próxima vez Hakari no podrá aumentar la probabilidad, así que tardará mucho más tiempo en obtener el premio, y esa sería la oportunidad perfecta para Kashimo de acabar con Hakari. Por lo que sí, si Kashimo logra aguantar esos 4 minutos y 11 segundos, él prácticamente habría obtenido la victoria. Pero es aquí donde Kashimo nos demuestra que él es un peleador nato, por lo que dice que ese es el pensamiento de una patética mosca, ya que él piensa enfrentar a Hakari en su estado de inmortalidad, diciéndole súbele a la música y prepárate para tu funeral. Madre mía, esta es una escena completamente espectacular. La verdad es que con esta declaración Kashimo me ha sorprendido muchísimo. Este personaje es realmente de resaltar. De esta manera Kashimo declara que en esos 4 minutos 11 segundos, matará incluso a un inmortal como Hakari. La verdad es que esta frase es tremenda. Y es en este momento donde pasamos a uno de los puntos más interesantes del episodio, ya que se nos muestra un flashback del pasado de Kashimo, y cómo fue que hizo su trato con Kenyaku. En primera instancia, algo a resaltar es que observamos el rostro de Kenyaku en el pasado, obviamente siendo un personaje que no conocemos, ya que sabemos que Kenyaku cambia de portador cada cierto tiempo. Por otro lado, ya en el escenario de Kashimo, observamos cómo hay bastantes cuerpos a su alrededor, demostrando que este ha acabado con todos. De esa manera, Kashimo declara que debió retar a Kenyaku cuando pudo, aunque Kenyaku lo rechaza, diciendo que no tiene ganas de pelear. Por otro lado, también se hace una referencia a Ryu Ishigori, así es aquel tipo que enfrentó a Yuta, mencionando que este era quien tenía la mayor producción de energía maldita de la historia, siendo literalmente un cañón. Por lo que sí, ahora sabemos que aquel que enfrentó y derrotó a Yuta no era cualquier cosa, y de hecho creo que todos nos dimos cuenta. Sin duda alguna, Ryu Ishigori era de los personajes más rotos que habíamos visto. Aún así, observamos que la vida de Kashimo está a punto de terminar, por lo que ya no le queda más tiempo. De esta manera, le pregunta a Kenyaku quién es el hechicero más fuerte que había conocido, siendo la respuesta de Kenyaku que es su cuna. Pero que eso fue hace 600 años, siendo que es algo indiscutible. A lo que al escuchar estas palabras, Kashimo finalmente acepta la propuesta de Kenyaku con el objetivo de enfrentar a su cuna. Terminando con la frase, una sed de combate que trasciende a la distancia del tiempo despierta. Y bueno, de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que el personaje de Kashimo se me hace súper interesante, aunque debo admitir que me decepciona un poco el hecho de que Kashimo no conoció a su cuna, sino más bien solo quiere pelear contra él por su fuerza. De hecho, ni siquiera sabemos si realmente Kashimo tendría el potencial de enfrentar a su cuna, ya que simplemente era el más fuerte de su época, pero no sabemos cuál será su verdadero límite. Por otro lado, lo que sí me encanta acerca de Kashimo es su actitud. Como lo menciona, cualquier otro al enfrentar a Hakari armaría una estrategia para resistir esos 4 minutos y 11 segundos y posteriormente derrotarlo cuando esté débil. Pero Kashimo es completamente diferente y él prefiere enfrentar y derrotar a Hakari en plenitud. Así es, diciendo que va a matar a un inmortal. Sin duda alguna, la pelea que se nos viene va a ser tremenda. Ahora, obviamente Kashimo tiene un potencial inigualable, sobre todo porque piensa que puede acabar con Hakari con energía infinita, por lo que sí las cosas se complican cada vez más. Y bueno, en un principio yo sí creí que Kashimo tendría que sobrevivir, sobre todo para su encuentro con su cuna, pero en este momento, sabiendo que lo único que quiere Kashimo realmente es enfrentarse a alguien poderoso o a alguien más fuerte que él, ya no estoy seguro de que realmente sea necesario que se encuentre con su cuna. Ya que si Hakari demuestra ser superior, esto ya no sería necesario. Pero bueno, no lo sé, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció el capítulo, entendieron todas las explicaciones del dominio de Hakari y de hecho si quieren corregir algo que dije, pueden dejarlo en los comentarios, porque como siempre yo también me confundo a veces. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.